¿Cómo te imaginas un instituto de telerehabilitación en los próximos 40 años? Acompáñame a la Innovatón 2018. Nosotros estamos desarrollando a través de una unidad que se llama UTA para todo lo que tenga que ver con elementos virtuales. Y ahí está la telerehabilitación, rehabilitación a distancia, donde los pacientes podrán, sin ir a los institutos, rehabilitarse en sus casas o en los municipios y recibir el feedback, la información del oficiatra, de los médicos, de los terapeutas de la teletón. 48 horas que han estado trabajando todos estos jóvenes sin parar. Así es, los jóvenes y también algunos mentores que estamos acá. Ya llevamos 18 horas y nos queda como más de la mitad todavía para seguir trabajando y cumplir este desafío de innovar para la rehabilitación de los niños y jóvenes que existen en la teletón. Al acercarlo, utilizando la tecnología, lo que estamos haciendo es llevar el centro teletón a la casa y podemos hacer que el avance que tenga la rehabilitación de los niños sea tres o cuatro o cinco veces más rápida. Y eso, por supuesto, es algo que nos llena mucho de orgullo. Cuando son las buenas ideas, después todo el mundo se suma y eso es lo bonito. Pero para comenzar, eso es lo más difícil. Y yo creo que, claro, comenzó con algo que no solamente va a marcar pauta en Chile, sino también a nivel mundial. Creemos que es una muy buena forma de ayudar a todos estos niños que no pueden acceder por motivo de desplazamiento o por motivo económico. Es una muy buena alternativa para ellos. Bueno, haber ganado es importante, pero realmente lo que nos movía a nosotros era hacer algo que de verdad sirva. Por eso es importante ver qué pasa ahora en adelante con lo que estamos planteando como semilla, porque esto tiene que seguir creciendo. Y así cerramos esta jornada esperanzadora donde muchas, pero muchas ideas de cientos de chilenos se tomaron la teletón. Todo para una rehabilitación más moderna y también fácil. Estamos claro, teletón y claro Chile Hoy comienza un nuevo sueño